Chisme caliente, chisme caliente, para que goce a la gente. Hola amiga, ¿cómo estás? Soy la niña que le mando a hacer el video de la U. Amiga, necesito ver si me puede hacer otro video para mi viejita que está de cumpleaños, es para el viernes. Hola amiga, uy, estás cerca, pero sí, dale, ¿de qué lo necesitas? Déjame buscar algunas ideas, quizás flores puede ser, no sé si le gustan. Sí, claro, envíame los textos que quiere incluir, las fotos y la info y la canción. Ya la canción es Amor y Control Rubén Blades y las fotos se las envío al tiro. Amiga, esas son las fotos. Listo, y el texto se lo mando al tiro, es cortito. Esta dices, en este día tan especial quiero que me recuerden con mucho amor y alegría. Siempre estaré en sus corazones y en cada momento que me necesiten, ahí estaré cuidando de ustedes como siempre, los amo. Y ese es el texto, chita, yo pensé que era más corto, pero eso me mandaron, ojalá pueda hacer algo bonito con eso, porfis. Listo amiga, ¿el texto quieres que vaya al inicio o al final? Al final amiga, perfecto, te estaré igual mostrando por si quieres hacer algún cambio. Ya amiga, gracias. Hola amiga, buenas tardes, te quería hacer una consulta. ¿Quieres que entre medio que van pasando las fotos le coloque frases cortas? Como te amamos, eres la mejor o cosas así parecidas o solo las fotos. Hola amiga, por aquí te dejo el video, cualquier corrección me hace saber, estaré atenta. Hola amiga, hola amiga, disculpa, recién vi el mensaje, ahora lo veo. Amiga, me dice mi tía que no era lo que ella había pedido, me dice que ella quería desde principio a fin las fotos con la canción una a una. Amiga, eso no me lo dijeron desde el inicio, me dijeron que hiciera algo bonito. Si tú me lo dices así, yo lo hago a mi imaginación. Y si te soy sincera, es mucho trabajo, porque son casi 40 fotos las que quería, por lo que debería de cobrarte más. Sí, Po, a mí tampoco me lo dijo y ahora me lo está diciendo. Amiga, y no sé qué decirte porque es un trabajo que está hecho, que lo hice según lo que me dijeron, prácticamente a mi imaginación y que me llevó bastante tiempo hacer. Sí amiga, no se preocupe, ¿cuánto es? Yo le transfiero. Dejémoslo en 8000, amiga. Hola amiga, buenas tardes, disculpa la molestia, quisiera preguntarte sobre lo del video, ¿cómo le vamos a hacer? Porque la verdad yo cumplí con entregarlo bajo las indicaciones que me dieron, fue bastante tiempo en que invertí en su realización. Agradezco si me pudieses responder, estaría atenta. Ya le transfiero en un rato. Hola, buenos días, amiga, quisiera saber sobre el pago del video. Quedo atenta, gracias. Hola, miren, necesito saber sobre el pago del video, por favor, para mí es incómodo tener que estarle escribiendo para que cancele algo con lo que yo cumplí. Y supongo que para usted también debe ser incómodo que le esté escribiendo, por favor, sea responsable con lo acordado. Necesito el depósito del video. Bueno, la chava dice que trabajó así con ella, pues porque ya antes le había hecho un trabajo y pues sí le pagó. No sé, ella también debió haberle puesto una marca de agua así enorme en toda la pantalla para que vieran el video y si les gustaba, ¿verdad? Porque no creo que no lo hayan utilizado, según a ellos no les gustó. Pero acaba yo regalado. Casi le olvidaba su perfil.